hola amigos postrim bienvenidos al vídeo esta es la previa entre universitario deportes y liga de quito y por fin llegó el día en que los clubes peruanos inicien su participación en la fase de grupos de los torneos internacionales sin el vallejo recibirá al defensa y justicia la argentina en el mansiche contó y paulo guerrero por la copa sudamericana el partido que sea todos los receptores es el de la copa libertadores donde universitario deportes recibe al y equito por la primera jornada del grupo de donde los cremas vienen ilusionados por tener una buena presentación y sacar la victoria sin embargo ya les hemos contado de las bajas de la u para este duelo aunque lo que más preocupa es que los cremas no convencen a sus hinchas con un buen juego mostrado hasta ahora ya que al margen de haber perdido la punta del torno apertura es un equipo que no se le caen muchas ideas en ofensiva donde le cuesta marcar goles y si bien tienen la mejor defensa del campeonato saben que una cosa es que te ataque un pauperme equipo de la liga local que el actual campeón de la copa sudamericana pese a todo esto los merengues son optimistas y tendrían su titular ya definido por el técnico fayan bustos que sabe lo que es ganarle a este equipo al ya que el paso por el fútbol ecuatoriano todo detalles los trae américa televisión listos para la copa universitario entrenó en el estadio monumental y definió el equipo para el debut en la libertadores frente a el edu fabián bustos alista el siguiente 11 sebastián britos en la portería aldo corzo williams riveros y marcos arabia en la línea de tres defensiva andy polo y sebastián porto carrero como carrileros rodrigo ureña martín pérez guedes y christopher gonzález en el medio campo dejando en la delantera a josé rivera y a edison flores josé el tunche rivera tendrá su primera titularidad del año y será en un certamen internacional el reemplazo de álex valera quien arrastre una sanción desde la sudamericana del año pasado al igual que matías y benedetto y horacio calcaterra merengues quedaron concentrados para el duelo ante el vigente campeón de la copa sudamericana y del fútbol ecuatoriano por lo que será un marco espectacular para el debut copero en la temporada de universitario conoce bien al rival al punto que le quitó trofeos que tranquilamente podrían estar en su estantería en su larga experiencia dirigiendo en el fútbol ecuatoriano fabián bustos enfrentó a ldu en múltiples ocasiones siendo las más recordadas las dos finales que le ganó la de diciembre de 2019 cuando entrenaba a del fin y superó al equipo universitario en la definición del torneo local de ese año en 2020 lo volvió a ser y haciendo el técnico de barcelona de guayaquil nuevamente llevando el partido hasta los penales logró su segundo título como entrenador teniendo a ldu como víctima ciertamente el estratega argentino también perdió dos finales contra los salvos en 2019 fue la copa ecuador al mando de delfín y en 2021 la supercopa ecuador con barcelona pero sus hazañas son las mayores wills riveros segundo portocarrero y diego dorregaray igualmente jugaron en ecuador y saben lo que es enfrentar a ldu con variadas estadísticas aunque coincidiendo en que todos le anotaron y el delantero crema hasta en tres ocasiones los antecedentes claro que suman tras todo lo visto los cremas tienen algunos argumentos para pensar que pueden llevarse la victoria contra los quiteños en la previa increíblemente no son favoritos en las apuestas aunque usted no lo cree para malos distantes pero porque es esto sucede que el club norteño no viene en óptimas condiciones ya que recién jugaron un partido luego de semanas sin hacer fútbol por los actos terroristas en ecuador debido a esto se suspendió el fútbol en ese país además hay que agregarle que perdieron la copa sudamericana contra el fluminense incluso antes del paro de la liga local perdieron contra laucas e incluso algunos jugadores del año pasado se fueron como es el caso de paulo guerrero es por todo esto que no llegan como amplios favoritos al monumental que estará a reventar más detalle los trae canal n ahora el rival ldu de quito que hay que decir de este nuevo elenco campeón de ecuador y campeón de la copa sudamericana tiene un nuevo entrenador se llama joseph alcácer español de 44 años hay tres jugadores que se fueron de la campaña pasada importantísimos entre ellos paolo guerrero el extremo por izquierda a quiñones el extremo por derecha y barra sin embargo lo reemplazaron con un futbolista alex arce un paraguayo de 28 años venía de la segunda división de argentina y el fútbol ecuatoriano hoy llama a este referente en ofensiva el halan paraguayo siete goles en cuatro partidos de alex arce el que sería el reemplazante de paolo guerrero sobre este equipo de ldu hay que decir que perdió en la recopa sudamericana ante fluminense aquí el nuevo entrenador de ldu y en su partido estreno este nuevo equipo de ldu perdió ante fluminense por la recopa en el torneo local tampoco la pasan bien hay críticas a su funcionamiento sobre todo por la derrota frente a ocas en el clásico de quito sin embargo todos estos comentarios negativos son callados por su producción en ofensiva pese a que tienen dos partidos menos están tan solo a cinco puntos del primer lugar de ecuador en otras palabras si ldu gana los dos partidos que tiene pendientes podría ser el nuevo líder del fútbol ecuatoriano además vienen de golear 5 a 0 al que tiene buenos grandes jugadores que lo conocemos un gran rival así que bueno pero venimos muy motivados muy con mucha ilusión de hacer una buena copa llegó el rival merengue el edu arribó a nuestro país con la consigna de llevarse un triunfo ante universitario en el estreno de la copa libertadores el arquero ecuatoriano alexander domínguez se refirió a la importancia de conocer a fabián bustos tras su paso por delfín y barcelona si lo conocemos bien todos muchos años en nuestro país sabemos cómo juega obviamente también vienen con una base de un equipo donde donde el profe fosati también lo conoce lo conozco muy muy bien a su llegada al hotel liga de quito fue recibido por un numeroso grupo de hinchas también por renan barcos campeón de la recopa sudamericana en 2010 ganador de dos ligas ecuatorianas y segundo máximo goleador de los salvos con 91 tantos todos saben de la grandeza de liga y obviamente se siente el respeto de los rivales siempre yo espero que gane liga cómodamente sé que no vas un partido fácil porque universitario tiene un buen equipo pero creo que libre superior el pirata también se refirió a su amistad con el asistente técnico y ex compañero adrián gabarín viéndose sigo el camino de él ya estamos estamos más para allá que para acá así que disfrutando disfrutando los amigos realmente lindo verlo gaba y se merece esta posibilidad que tiene de estar ahí en el cuerpo técnico no solamente por lo que fue como jugador sino lo que genera en esta amistosa visita el club le entregó a modo de homenaje una camiseta especial con el número 16 ya pintada toda la cancha sólo esperamos que la u saca los tres puntos del local como ocurrió en el 2011 en ese momento todo está en contra de los crema no venían jugando bien venían con dudas con un goleador paquete así todo recibieron al campeón de la sudamericana del 2019 el independiente del valle y pese a sufrir todo el partido pudimos sacar la victoria porque cuando juega un club peruano en torneos internacionales juega el perú hoy es la u y vallejo mañana alianza lima pasó el garcilazo por eso nos ponemos la camiseta peruana y alentamos para que todos ganen su debut copero porque la fe no habla de razón porque la esperanza es lo último que se pierde bueno amigos este fue la información al respecto que les traíamos este encuentro que esperemos que la usa que adelante porque ya hemos dicho que no es la u exactamente que el juego hoy asignó todo el fútbol peruano nos representan todos los peruanos así que yo de mi parte voy a alentar la u porque es lo que me corresponde como buen peruano pues buen compatriota al cantar yo respeto las posturas de todos los los demás que no quieran alentar a la u o que incluso quieran que pierda u se respeta yo pienso de otra manera pero si esta noche toca entrar a la u y también a vallejo que juegan a la misma hora lamentablemente la comebol para que se den cuenta cuán poco le importamos a la comebol no se le ocurre poner a dos equipos peruanos a la misma hora pues las dos a las nueve la noche en el manciche uno y el otro en el monumental para que se den cuenta que a la como los clubes peruanos están casi de rellenos que los ponen a la hora que de la gana o la cosa es de que juega a la u en este caso este por libertadores que es el particularmente mucho más complicado que el de vallejo a pesar de que tengas complicaciones el otro pero enfocamos este partido de la u que yo yo tengo la fe la fe ya repito la fe no tiene que ver nada con la análisis frío con los números nada que ver con la realidad la forma de realidad porque muchos que y diciendo ser realistas sólo son pesimistas pero lo que es a las claras hay que explicar también porque entonces en las apuestas el ida quito no es exactamente favorito la otra pone que sea ampliamente favorito están por y no más pero la explicación sencilla pues no el ida y quito por ejemplo no juega recién jugó este fin de semana luego de dos semanas sin hacer fútbol oficial venían de para venía incluso con algunas riñas internas y viente a su goleador este paraguayo que la segunda división de argentina que en su momento fue de tendencia incluso a nivel internacional o sea es un equipo ecuatoriano que que ha perdido jugadores o figuras con respecto al año pasado no solamente lo de paulo guerrero también para que esto también hace que el equipo norteño si bien no sé exactamente el amplio favorito es un equipo que jugando una liga más potente que la nuestra que tiene otro ritmo que el nuestro ya es para mí favorito a pesar de lo que en las apuestas de que el lado favorito para mí analizando fríamente es el y equito lo más probable que sucede aquí el y equito gane en ese partido o empate o saca un empate por lo menos bueno ya que la u al margen de que no está jugando bien el fútbol sobre tengo ofensiva que hay jugadores que lamentablemente los refuerzos que no han dado pie con bola en el caso de re garay en el caso de canchita en el caso jairo concha incluso que se lesiona la gran mayoría de refuerzos este año o al menos los los refuerzos bomba de lado este año y por lo que tanto luchó jairo concha no citó una novela con respecto a si el que se queda con alianza se iba afuera en la u la canchita también no que se pelea de cristal que se pelea alianza que se pelea la u al fin de tantas novelas que hicieron para prácticamente nada no porque hasta ahora ya han pasado casi dos meses de competición y mandan por todo casi nada pues no por mí sí que nada en tienda crema y es el lamentable repito porque se esperaba mucho estos jugadores esperaba que sean al menos los uno o los dos reemplace lo que hizo piero quispe el año pasado y hasta ahora nada en nada pues no todo totalmente contrario pues no ha sido un solo imprecisiones de mejores que por ahí les pesa la camiseta la responsabilidad de este de este centenario pues no es una pena por los nichos de la u pero bueno ni modo es lo que toca en el torno local pero estos partidos es diferente por ahí alguien preguntaba pero si la u juega tan mal porque hay que pensar que va a jugar bien en copa liberatoria porque la copa liberatoria siendo solamente seis partidos de fase grupos no hay que jugarla bien hay que ganar los partidos o sea uno con partidos de eliminatoria si el eliminatorio se me cana es una eliminatoria larga cada partido es una historia distinta es una final distinta a menos para los equipos chicos como nosotros nosotros con la peruana es una es una es un mundial aparte o sea cada partido es un encuentro final con una final del mundo independiente entonces en esas finales no importa si juegas bien si juegas mal si eres más ofensivo si eres más defensivo si eres ratonero lo que importa es ganar como sea igual en la copa liberatoria es para los equipos peruanos que somos nosotros que somos equipos chicos con respecto a los demás que están en el continente no importa si se gana cuando bien con guachitas o colgados del arco importa ganar sacar los puntos eso es lo que interesa ya eso dejémoslo a los equipos grandes con los equipos brasileños argentinos que son los favoritos para darse la copa ellos si tienen la exigencia de su hinchada de que jueguen bien de que vamos a ser un buen fútbol para que se ilusionan con ganar la copa libertadores pero nosotros no se ilusionan con ganar la copa libertadores por más que ferraria que si solución hay que ganar la copa eso sabemos todos que es que es un floro tremendo pues a ni sus hinchas se lo creen pero si es al menos los que queremos que los clubes peruanos les vaya bien deseamos que la u que la viejo que alianza y que garcilazo haga una buena participación y avancen en la siguiente ronda de sus respectivos torneos bueno ojalá que sea así yo deseo que seas entonces volviendo al punto que en el que estaba entonces en estas estos partidos de copa no importa si juegas bien o juegas mal importa ganar como sea les les recordé el partido de del 2021 en cual en donde la u llega también incluso diría que en ese año en el 2001 venía peor que ahora venía sin jugar bien no venía pelando la punta de la apertura venía con el paquetón este de gutiérrez que llevó a la u delantero argentinos de chile que llevaba sentido lesionado no hizo ni un gol y justo en ese partido me acuerdo de que tocó a la u recibir al independe del valle en el monumental que también independe venía como ser había sido campeón en el 2019 de la copa suamericana era ese momento era un boom recién se destapó no está fiel por el independe del valle y todo su trabajo es menores y venía con un equipazo bueno venía como un cuco en un grupo que ya era bastante complicado porque está la gusta cayó en el grupo de la muerte con el palmeras que era ese momento campeón de copa libertadores con defensa justicia que también venía a ser campeón de copa suamericana y de recopas suamericana y el y de quito que venía por este independe del valle que venía a ser campeón de su americana en el 2019 o sea tres campeones continentales jugaban contra la u bueno y aquí en perú todo el mundo decía que iba a ser cero puntos y una vergüenza más que por mí a veces si iba de la copa sin hacer nada nadie le tenía fe ese equipo era era complicado tener ese equipo y me hizo mal en argentina y cuando viene al mundo incluso el monumental ni siquiera se llenó porque había muy poca expectativa al respecto a muy poca gente pensaban que la u iba a hacer algo en copa libertadores y sin embargo le hace buen partido el palmeras apenas pierde por 3 a 2 en el último minuto luego al defensa y justicia le saca un empate acá también y el último partido de local contra este independe del valle le gana por 3 a 2 pues en un partidazo de álex valera y en su momento quintero también no el panameño el chiquitín quintero hacen un buen partido los en ataque obviamente la fiera fue carvalo porque la u sufrí ese partido a mano poder el peor tiempo fácilmente la u pudo haberse ido goleado en ese de local en lima contra independiente el valle pero el fútbol es así entonces es hablar los partidos de copa los partes copas no sin no interesa si juegas bien o juegas más en el torno local en alguien local si por ahí el buen funcionamiento llevará a que cambios a fin de año pero los torneos internacionales en las copas cada partido cuenta cada partido es independiente o sea no tienes que jugar bien en la copa tienes que ganar y eso lo sabe mucho los argentinos o los uruguayos pues no ellos que son los mayores ganadores de la copa la copa libertadores saben perfectamente que cuando no tiene buen fútbol se mete se mete y se sigue metiendo entonces está esta corriente digamos rioplatense el equipo que tiene por ahí más este apego a esa corriente es la u justamente no con la famosa garra crema es el equipo que por ahí sabe perfectamente que metiendo cuando hay buen fútbol cuando no acompañan las ideas en el campo en ofensiva el buen fútbol y la defensa férrea pétrea la defensa estoica es la que debe primar también bueno y eso tiene mucho la útil una defensa bastante dura al menos para el torre local repito una cosa que te ataque el chanca te ataque el vallejo que te ataque no sé el boys pues no con respeto sus equipos que te ataca el camión de su americana yo siento que es totalmente diferente pero al final eso cuentan porque el campo de juego son 11 contra 11 nada más 11 personas contra otras otras 11 personas y que si bien unas tienen capacidades más que las otras en el fútbol no sólo importa el aspecto individual sino también el colectivo y por ahí es lo que la u tiene más fuerte no el aspecto colectivo y esperemos que se haga presente esta noche y saque los tres puntos yo espero que la u gane obviamente a menos que no pierdan no pierdan el debut al margen repito de la cara que muestran no si si lo pasan por encima si si ratonea yo espero que él usa que los tres puntos porque va a ser importante para los clubes peruanos no porque ya hemos iniciado esta semana o está este año mejor dicho en entornos internacionales y la verdad ha sido vergüenza tras vergüenza no lo de melgar que no puedo ganarle a los bolivianos que al final se van bueno no puedo eliminar a los bolivianos y se van eliminado por este por este aurora que es un equipo casi conocido es un gran de bolivia luego algo parecido pasa con sport install que cae horriblemente en el alto y luego en lima no puede dar la vuelta resultado entonces venimos mal en torneos internacionales esperemos que la u le da un poco la cara mañana alianza igual esta noche también el vallejo por favor yo entiendo que también la tiene difícil contra defensa y justicia pero repito la fe no habla de razones la fe no habla de análisis fríos la fe a la de la de creer por encima de todas las cosas ciegamente en que algo va a pasar por encargo positivo te va a pasar o va a pasar a tu entorno entonces yo creo eso yo yo entiendo que somos últimos en su américa a menos en el fútbol peruano tenemos muy pocas cosas por celebrar o por mofarnos o por ser pensar en ser primeros pero la fe repito no habla de eso la fe es simplemente creer ciegamente en que algo no te va a pasar por no y yo creo que yo al menos tengo la fe de que la u va a sacar los tres puntos pese a todo pero tú qué piensas crees que la u como crees que le irá a la u esta noche empatará ganará perderá contra el día quito ya sabes que los comentarios son todos tuyos los datos y le respondo a todos ya sabes que estás en el verdadero canal de todo el fútbol peruano si te gustó el vídeo de like comparte suscríbete con campanita no vemos me llamaste recitó la semana chau no